El maestro Julio Arellano Barragán, él viene en representación del doctor Hernando Velázquez Benítez, el señor rector, por motivos de fuerza mayor y debido a las actividades que tiene que cumplir por el cambio reciente y de asumirlo al cargo, no puede estar acá con nosotros, pero tenemos al maestro Julio Arellano Barragán. Él es biólogo, microbiólogo, egresado de la Casa Superior de Estudios. Él tiene maestría en microbiología, es ex-decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. También ha sido premiado a nivel nacional por sus investigaciones en medicina. Doctor, lo recibo con un aplauso. Gracias. Bueno, hablar de investigación, hablar de investigación es hablar del desarrollo. País que no investiga, país que se retrasa. Y eso somos nosotros. Somos un país que no apuesta por la investigación. Pero no solamente por la investigación tecnológica, pero no solamente por la investigación dentro del campo de la estructura científica fuerte y dura, como es la ingeniería, la biología, la física, la química, pues también investigación en desarrollo humano, que eso es lo que nos falta también. Nosotros, miren ustedes, particularmente creo que Perú no es un país cuyo proceso de analfabetismo que es crónico sea el problema. El Perú adolece de un analfabetismo político. La mayor parte de los peruanos somos analfabetos políticos. Y no solamente eso, sino que incluso nos damos el lujo de decir, no, yo no soy político, para mí la política es sucia. Es como decir la matemática es sucia, la química es sucia, la biología es sucia, la filosofía es sucia. Y ahí está el problema, en que no hay compromiso social con el desarrollo del país. Si nosotros preparamos al estudiante desde los primeros años, comprometido con el desarrollo del país, asumiendo una actitud política en cada una de sus decisiones, recién vamos a empezar a pensar cómo desarrollamos el país. Porque ¿cómo vamos a desarrollar el país si no sabemos cuál es el problema del país? Definitivamente estamos entonces frente a una coyuntura, ser o no ser, investigar o no investigar. El doctor Ascón dijo, en una verdad muy seria, somos demasiado pobres como para no invertir en investigación. Y de hecho, eso es cierto. Porque investigar, porque invertir en investigación es invertir en el futuro. Nosotros somos actualmente un país primario exportador. Ya lo dijo el doctor Ascón, con un país primario exportador la materia prima se acaba y el resto no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. En estos momentos, el gobierno peruano, a través del señor Alan García, están promoviendo, por ejemplo, la desertificación de toda la Amazonía. ¿Qué otra cosa no es el proyecto de Inambari? 40 millones de hectáreas que van a ser totalmente aplanadas con agua. En una tecnología hidroeléctrica que ya está en sus últimos mueres. Ya no. Se está investigando ahora tecnologías energéticas de mayor capacidad y con menos costo social y menos aún ambiental. Sin embargo, se está tomando como a la maravilla. Inambari va a dar trabajo a cientos de personas. Y la desertificación. Esos proyectos que ahora dependen del flujo de agua, esos proyectos hidroeléctricos que dependen del flujo de agua, son proyectos que ya están cayendo en el desuso. Sin embargo, lo tomamos ahora como una inversión de primer nivel. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para darle energía a Brasil. Y de eso nos tocan dos centavos para nosotros. Y seguimos promoviendo el desarrollo de países que definitivamente está en contra de nuestro desarrollo. Todo se ha exportado. Definitivamente somos país primario exportador desde la época de la conquista. Porque se exportaba el oro, la plata, se exportaba ya. Después se exporta, como ya lo había dicho el Dr. Ascon, el guano. Ahora pues exportamos el gas. Exportamos el gas. Y aunque ustedes no lo crean, más fácil va a ser, el gas nos va a costar más barato trayéndolo de afuera que de lo que estamos sacando. Petróleo ni se diga. ¿Y por qué? Porque hay una clausurita por ahí que dice que lo que está en la superficie es tuyo. Y lo que está abajo es el Estado. Y el Estado puede hacer lo que le da la gana con lo que está abajo. ¿Creen ustedes que esto promueve el desarrollo del país? Definitivamente no. Creo que aquí estamos frente a una situación concreta. Si no invertimos, no desarrollamos. Ahora, pero también tenemos que estar sujetos a esta cuestión del cano minero. No sé, desconozco cuánto es el ingreso. Recién el día de ayer me he hecho cargo de esta oficina. Desconozco cuánto es el ingreso del cano minero. Nuestro señor rector dijo el 30%. No sé que eso es otro 70%. ¿Dónde irá? Yo soy convencido de que el cano minero debe ser 100% para la investigación. Tenemos que promover el desarrollo de la universidad. Sin esta, sin este aporte, definitivamente no vamos a hacer nada. Pero por otro lado, la universidad no es parásito de nadie. La universidad es productiva. Alrededor de poco más de 20 millones de soles al año son ingresos propios de la universidad. ¿Y saben para qué sirve eso? Para apagar la luz, el teléfono, el agua, los viajes del rector, de los profesores, y con los viáticos y todo. Y estas cosas. ¿Invertimos en qué? ¿En investigación? Nada. Pues yo voy a pelear porque por lo menos el 50% de esos ingresos propios sean intangibles para investigar. Porque investigación significa que tenemos que preparar docentes, tenemos que enviar estudiantes fuera del país, tenemos que tener una editorial que nos permita decir, bueno, aquí está, esto es lo que estamos investigando. Bueno, estos son los sueños que estamos haciendo nosotros. Y miren ustedes, esto deben conocerlo nuestros colegas, participé en una campaña política para nuestras nuevas autoridades. ¿Y saben qué? El único que pidió el cargo de la docina de investigación fui yo, mejor dicho, fue el único que pedí un cargo. Hacerme cargo de la oficina de investigación, porque ese es un reto. Yo soy un hombre que está por encima de los 60 y pienso vivir por lo menos 80 años más. Pero ¿saben cuál es mi doctrina de vida? Son los retos. Soy un hombre que permanentemente se pone retos, se establece metas, y después trata de evaluar para ver si las ha cumplido o no las ha cumplido. De hecho, esta es una situación muy interesante. Yo quiero agradecerle al doctor Ascón y al doctor Ovidio Rubio y al doctor Labán los aportes que nos han hecho. Por ejemplo, la de apoyar la gestión de grupos para propuestas como mínimo un 30%, por ejemplo, formar la oficina de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, por ejemplo, la formación de una incubadora tecnológica, la UNT, la cátedra de repatriación de científicos peruanos, las cátedras honoríficas y la formación de una red científica que apoye firmemente la intercomunicación entre universidades, no solamente del país, sino del extranjero, deben ser una meta en la política institucional. Y de ese punto de vista, no quiero hablar más, yo pienso que ya nos hemos comprometido bastante bien. ¿Saben cuál es la idea en este caso de la oficina? Tenemos puertas abiertas para que todo aquel que tenga que aportar algo para la investigación lo haga. Tengan la plena seguridad que van a recibir con los brazos abiertos. La política es de apertura. Nosotros no queremos absolutamente dejar de lado a alguien que tenemos una política de inclusión. Nosotros creemos que cada uno de los miembros de esta comunidad universitaria tiene la suficiente inteligencia como para aportar con mucho para el desarrollo de la universidad. Y al final, aceptamos no solamente...